¡Gloria a Jesús! 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 ¡Muchas gracias! ¡A nuestros hermanos Inti Pro! ¡Mancho Tía, Escuela Dominical Betaña! ¡Checate que con la vid verdadera! ¡Mancho Tía, por favor! ¡Y también con la garantía de sonido, aliento! ¡Desde la Iglesia Valle Celestial! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Si es que no hay dos participantes, tendremos oración final con nuestro hermano de Nueva Esperanza! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!